El sábado 7 de junio a las 10 de la noche en el Auditorio Municipal de Málaga... ...tienes un compromiso con mucho ritmo. Vuelve en Tresures, tercer festival por la paz y la solidaridad... ...con las actuaciones de los Atlánticos, Pinacle Rockers, Caravan Palace y Sargento García. Bonos de ayuda, 7 euros, destinados a la erradicación de la esclavitud de Mauritania. Consíguelos en Unitiques de Unicaja y en la sede de Comisiones Obreras de Málaga. 7 de junio, en Tresures, VEN.